Hoy visitamos el Monasterio Santo Estebo de Rivas de Sil, en la provincia de Orense, del siglo XII. La iglesia es de planta basilical, su cabecera románica con tres ábsides, siendo el central de menor altura que los laterales, caso inusual en el románico gallego. La fachada del siglo XVI. Y en la parte superior, una hornacina con la imagen de San Esteban. En el interior del templo, retablo renacentista del siglo XVI, destacando en el inferior del mismo la doble escena de flagelación de San Vicente y de Santa Cristina. En un lateral del crucero de la iglesia, podemos ver un retablo en piedra, ejemplar único en su género, del siglo XII o XIII. Representa a Cristo en majestad con los doce apóstoles. Entramos al Monasterio y nos encontramos con un inmenso claustro renacentista del siglo XVI, de Diego de Isla. A continuación, llegamos al claustro de los obispos, que con la iglesia es lo más antiguo que se conserva en el monasterio. Se llama así porque en él estuvieron enterrados los nueve obispos que se retiraron a este monasterio, hasta que sus cuerpos fueron trasladados a su iglesia. Y por último, llegamos al tercer claustro, el denominado de la cocina, también de Diego de Isla, porque aquí estaba la cocina del monasterio y el refectorio. ¡Gracias! ¡Gracias!